Saludos reyistas, yo soy Nachman VK y como podéis ver esta es la ciudad deportiva del Rayo Vallecano son aproximadamente las 9 y media de la mañana de este martes 2 de abril, día previo al partido que enfrentará al Rayo Vallecano contra el Eibar en Ipurua último entrenamiento de esta semana corta de entrenamientos para el Rayo Vallecano dirigido por Paco Gémez como podéis ver aquí ya están todos los muñecos preparados para el entrenamiento táctico, para el entrenamiento con balón antes de marchar hacia Eibar el equipo sale esta tarde, de momento no se ha conocido la sanción para Di Santo pero seguramente sea una de las bajas que vaya a tener el Rayo Vallecano para este partido Ímbula también estaba lesionado, no se si hoy en la rueda de prensa Gémez también lo dejará fuera de la convocatoria y bueno como podéis imaginar Gémez ya dijo en rueda de prensa que probablemente habría jugadores que rotarían ha cambiado mucho su once inicial con respecto al de Michel pero dijo en rueda de prensa que se les notaba a muchos la falta de minutos y bueno esta semana son tres partidos en esta semana, una situación complicada, no hemos tenido muchas de estas en esta temporada y veremos a ver si el físico les llega a los jugadores para un partido que prácticamente como viene siendo durante toda la temporada es una final quedarían después de este partido, si no me salen más las cuentas, quedarían seis jornadas creo, seis o siete jornadas y seguimos a una diferencia de unos cinco o seis puntos que sigue marcando el Villarreal ahora mismo la salvación Villarreal que perdió su duelo directo contra el Celta hace apenas unos días en una remontada del Celta que claro ya vuelve a tener ahí algo aspas y seguramente salga del pozo con ese jugador en un buen estado de forma hay que recordar que la última jornada el Rayo juega allí en Vigo y poco más, de momento la cosa tranquila por aquí en la ciudad deportiva han llegado los jugadores, ha llegado el cuerpo técnico como podéis ver hay gente que ya está colocando los muñecos de entrenamiento también preparando la zona de arriba del campo de entrenamiento y un campo de entrenamiento en el que curiosamente no va a poder jugar el Rayo Vallecano B el partido que han adelantado en vez de jugarlo el fin de semana se ha adelantado al día jueves, creo que es el día cuatro una decisión para mí sorprendente, no sé muy bien exactamente por qué se ha adelantado no es Semana Santa ni nada parecido pero no van a jugar aquí en este campo cinco en el que tan buenos resultados le estaba dando a Luis Cembranos frente al Tres Cantos, el último clasificado de ese grupo séptimo de tercera división sino que jugarán en el campo cuatro entiendo yo que esta decisión por horarios y toda esta historia coincide justo con el entrenamiento que GEME tiene previsto para la semana corta justo antes de la visita del Valencia el sábado creo que los entrenamientos son a las siete y media de la tarde y creo que el partido contra el Tres Cantos del Rayo B viene siendo por esa hora y por eso el partido se ha pasado al campo cuatro en vez de disputarse en el campo cinco esperemos que eso no afecte al Rayo B que viene en una racha muy positiva y que le quedan siete jornadas, 21 puntos para reducir los ocho puntos que le separan del Móstoles que ahora mismo es quien determina la zona del playoff como podéis imaginaros el partido contra el Eibar después viene la visita del Valencia es prácticamente una de las últimas oportunidades que va a tener el Rayo Vallecano de engancharse a la pelea por la permanencia hay que recordar que en las últimas tres jornadas tiene prácticamente tres duelos directos Levante, Valladolid y Celta de Vigo pero claro, en esas tres últimas jornadas si las matemáticas no empiezan a salir desde ya es poco probable que el equipo llegue con alguna posibilidad de permanencia un partido contra el Eibar en el que el Eibar también se está jugando bastante porque tampoco está muy separado de los puestos de descenso Eibar y Purúa, un campo que trae recuerdos bastante agridulces al rayismo allí perdimos la posibilidad de ese ascenso a segunda división con el Rayo de Pepe Mel no tuvimos suerte, se escapó el partido en ese 2-0 que encajamos en apenas unos minutos pero bueno, esperemos que este miércoles creo que es a las 7 y media de la tarde sea la historia completamente diferente y el Rayo pues logre sumar allí tres puntos que le enganchen a esa pelea por la permanencia por mi parte nada más vamos a ver la convocatoria de Gémez qué novedades tiene probablemente también el miércoles haya bastantes cambios en el 11 no creo que vuelvan de sopetón los Ímbula, Trejo, Comesaña en Barba pero bueno, seguramente sorprenderá la alineación del nuevo técnico del Rayo ya sabéis que tenéis justo debajo de este vídeo el botoncito para suscribiros también podéis darle a like si queréis aquí no cobramos nada intentamos seguir la actualidad rayista como nos dejan y como se puede y espero que nos veamos en el próximo vídeo gente, hasta luego